En líneas generales, hay algunas excepciones por supuesto, pero en líneas generales por debajo de las metas que se había propuesto el Ministerio de Salud en el lanzamiento de la campaña, que era la primera semana por ejemplo una de las metas era lograr un 30% de la población objetivo vacunado, nosotros estamos muy por debajo de esa población, estamos llegando al 30% recién al día de la fecha, es decir una semana más tarde de lo que habíamos previsto. Tratamos de fortalecer todo lo que tenga que ver con comunicación, tratamos de ampliar todo lo que tenga y facilitar el acceso en cuestiones de horarios y demás, pero así todo la concurrencia en los centros de vacunación es muy baja, así que próximamente estaremos comunicando algunos cambios que vamos a hacer a la brevedad en la estrategia a los fines de ampliar la cobertura. Después de la pandemia o hacia el final de la pandemia todo lo que tenga que ver con vacunación ha caído, la vacunación general fuera de vacunación COVID durante la pandemia ha tenido un retroceso, ese es uno de los motivos por los cuales se hace esta campaña, la cobertura venía cayendo, en pandemia eso se exacerbó, y lo que refiere a vacunación de niños para COVID, también la cobertura es muy baja, se ha comunicado en diferentes medios. ¿Y los hijos a vacunar? Sí, en síntesis sería eso, en COVID y niños con vacunación para COVID estamos en el 10%. Doctor, puede haber un cambio de estrategia, ¿por dónde se podría comenzar? Esto, bueno, probablemente en un trabajo en los jardines de infantes y guarderías, y la segunda opción es un trabajo en terreno. Bueno, las dosis están, toda la logística que significa la provisión de vacunas desde el Ministerio de Salud hacia los efectores está funcionando perfectamente bien. Lo que está en este momento, lo que está faltando es que las personas se acerquen a los centros de vacunación. Bueno, la campaña comprende a los niños desde 13 meses hasta 4 años inclusive, es decir, hasta un día antes de cumplir los 5, 4 años inclusive. Los centros de vacunación en la asistencia pública tenemos horario corrido, hasta las 20 horas, de las 8 hasta las 20, y en todos los dispensarios hasta las 14 horas. No hay excusa. No, es amplio el horario, es horario corrido en la asistencia pública, están hasta las 20 horas. La verdad que no me parece que sea un problema de accesibilidad, sino que está en la decisión de cada familia de vacunar a los niños.